Apuntar a un determinado objetivo con una flecha. Aparentemente en esto consiste el tiro con arco, pero realmente este deporte va más allá. Es una práctica que ha costado disciplina y perseverancia de grandes deportistas colombianos como Sara López, Valentina Costa Giraldo, Andrés Pila, entre otros. Hoy se tiene la oportunidad de practicar una monitoría como estas en Urrao. Yo creo que es un deporte muy llamativo a la vista de muchos niños, jóvenes, hasta adultos también que han pasado por aquí por el club. Tras el desarrollo de habilidades, también se han recopilado anécdotas y experiencias por parte de cada uno de los arqueros que hacen parte de este club. Mi mamá me había dicho muchas veces, mira el tiro con arco y nunca como que me había llamado. Pero una vez entré a YouTube y vi una competencia que grabaron y me gustó. Y vine, me encantó y seguí viniendo. Aproximadamente entre tres y cuatro años esto me ha aportado muchos valores como la responsabilidad, la disciplina. En este deporte es muy importante tener mucha paciencia. He ido varias veces a Medellín, a Portaó, a Itagüí y a Cocorná. En Medellín he ganado como cinco medallas de bronce y plata. Y en Portaó gané una de bronce, no, pero dos de plata. Tengo los cupos abiertos solamente de nueve, pueden empezar desde los ocho hasta los once años por el tema de implementación, porque ya los demás niños están ocupando la mayoría de implementación que tengo y solamente tengo implementación para niños de ocho a once años. Las puertas están abiertas para quienes cumplan con los requisitos y desean practicar un deporte que aporta tanto a su presente como a su futuro.